¿Cuál es la capacidad de añejamiento de una tapa rosca? Versus el corcho natural, es cierto que muchos vinos y muchas bodegas eligen para sus grandes vinos todavía el corcho, pero hay que destacar realmente que además de la practicidad es un gran conservante del vino. ¿Qué es lo más importante? La facilidad, uno no necesita realmente ningún tipo de sacacorcho para poder descorchar una botella, servirse y empezar a disfrutarlo. Entonces es hora de dejar atrás todo aquello que se creía de la tapa rosca y empezar a probar todos los vinos que encuentren. ¿Por qué? Porque realmente adentro hay muy buenos vinos.